¡Suscríbete al canal! Es una aplicación que hacen para el Sparking Zero y no afecta en nada la jugabilidad ni nada en absoluto. Solo es estético. Hoy os presento a Gohan Blanco, Gohan Best, que va a estar en Dragon Ball Sparking Zero, pero ahora todavía no lo tenemos. Esto se consigue gracias a los mods. Es muy fácil instalar los mods en Dragon Ball Sparking Zero y la verdad es que resulta tremendamente espectacular ver ciertos personajes en Sparking Zero. Yo tengo muchas ganas. Lo vamos a hacer juntos. Le vais a dar al botón de like y os vais a suscribir porque voy a traer más personajes. Nos vamos a ir a combate. Nos vamos a ir a Sin Conexión. Y ahí os voy a enseñar el poder de Gohan Best, que va a ser espectacular. ¿Podría pelear en el mundo de Kaioshin? Voy a pelear en el mundo del Kaioshin. Gohan Best sustituye estéticamente a Gohan Definitivo. Lo tenemos ahí. Gohan Best va a estar en Dragon Ball Sparking Zero a través de un DLC, ¿vale? A través de un DLC va a estar. Pero mientras no está, probamos a este pedazo de personaje en Dragon Ball Sparking Zero, que me parece, sinceramente, una auténtica barbaridad. Una auténtica locura. Y quiero probarlo con todos vosotros aquí en Dragon Ball Sparking Zero. ¿Qué os parece si seleccionamos a Gohan Best? Y para hacerlo más épico, para hacerlo mejor, nos peleamos contra Super Buu. Vamos a intentar hacer este combate y hacer varios. Y así vais viendo, pues bueno, cómo queda el personaje. Queda muy bonito, ¿eh? Con los diálogos y todo queda muy bonito. Miradlo, ¿eh? ¡Dios! Voy a intentar. Madre mía, que estoy pegando fuerte, ¿eh? Vamos con la combinación feroz, a ver si le doy. Le he dado. Cosas interesantes de Gohan Best en este mod. Pues que el protet, la miniatura de la pantalla de... La podrían haber cambiado, tú. ¡Vuelve para allá! ¡Uf! Le he dado, ¿eh? ¡Está fuerte el amigo! Queda muy bien. Queda muy bien, Gohan Best. ¡Me acabo de fulminar al señor Majinbu! Lo habéis visto, ¿no? Vamos a pelear otra vez. Porque me parece interesante, ¿eh? Me parece interesante. ¿Cómo queda de bien? Volver a seleccionar... Volver a configuración del combate. Vamos a ver si nos dejan seleccionar varios personajes. Mundo de Kaioshin, torneo mundial, montañas rocosas, ¿no? Zona rocosa era donde peleábamos. Tarde. Islas. Tarde. Pista de los juegos de célula. Campo abierto. Tarde. Zona rocosas tarde podría estar bien, ¿no? Podría estar bien. Vamos a intentar hacerlo más épico. Ir con Gohan Best. Vamos a poner varios enemigos. Imaginaos que a Gohan Best le viene Freezer. Y le viene... No sé. Le viene Zell. No vamos a poner las formas perfectas. Si no, vamos a poner las formas... No sé, que yo considero. Y le viene... Buu. Los tres contra Gohan Best. Uf. Eso sería muy épico, ¿eh? Eso sería muy épico. Vamos a ver, ¿eh? Dios. Dios. Yo creo que van a ver... Yo creo que aquí voy a tener problemas, ¿eh, gente? Pues va a empezar. Qué bonito se ve, ¿eh? Fuera. Fuera. Lo esquivo. ¿Se transforma? Guau. ¿100% poder? Uf. Lo tengo difícil, ¿eh? Fuera. Me ha dado. Vamos a ver si puedo... 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 Voy a intentar... Voy a intentar bajarme a Cell, ¿eh? Voy a intentar bajarme a Cell, pero no... Sé si lo voy a conseguir, ¿eh? Uf. Me he quitado poco, ¿eh? ¡Kamehame! No le he hecho nada. Vamos a mejorarla. Le he dado, ¿eh? Uf. Me quedaría Buu, ¿eh, gente? Me quedaría Buu... ¡Oh, no lo he matado! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! Se lo he esquivado, ¿no? Vale, fuera. Ahora sí, ¿eh? Combate contra Majin Buu. Voy. ¡Ah, no he parado! Muy buena, ¿eh? Voy. Esta no la para. Esta no la para. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien en cuanto a combate. Los he reventado. Los he reventado conmigo, Hanbeast. ¡Espectacular este personaje, gente! ¡Espectacular este personaje! Tenéis que probarlo. Dragon Ball Sparking Zero Mods ya están disponibles. Os subiré un tutorial porque me tumban los vídeos. No sé por qué, por eso no os lo he subido. Pero os subiré un tutorial que no me tumben los vídeos y que os lo pueda mostrar y podáis disfrutar. Las modificaciones que vamos a subir al canal van a ser solamente estéticas. Lo digo y lo aviso en el vídeo. No se puede conseguir este personaje. Es un mod. Una modificación para todo lo demás. Los haters que rabien, que lloren. Es una modificación, ¿vale, gente? No podemos conseguirlo. No se puede conseguir, pero estará disponible en un DLC en un futuro. Si queréis saber cómo instalar mods en Dragon Ball Sparking Zero, le pegáis al botón de like en este vídeo, os suscribís, activáis la campanita, me hacéis en redes, Twitter, Insta y demás. Y nos vemos también en... Bueno, un poquito lo que viene siendo el canal secundario oficial. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!